En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos ocazos negros, me verás encantadora. Y por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos modales, le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nogales, iba para Magdalena a visitar a sus padres. El viejo obregón hermosillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para amigo, y se me arrima un poquito, pero en Santa va de plano, se le puedo dar un besito. Otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, qué importancia que es que aborca, agua aprieta o cananea, y va para Magdalena, ahora voy, para donde sea. En Santana y Guatabaco, siempre fui muy maltratada, si no me han querido tanto, no me trajera a abrazar, a usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara. Guaymas y muertos, queñas, no crean que los he olvidado, es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colomado, y al cantarle a sus ojanzos, me canto a su lindo estado. Música Ay, qué pretita tan chula, yo me la voy a llevar, es un regalo de reyes, el que me ha mandado Dios, Tiene sus ojos azules como las olas del mar Y su boquita preciosa con la que me ha de besar Prietita chula, cuánto te quiero Eres la dueña de mi corazón He de llevarte siempre conmigo Para entregarte todo mi amor Tiene sus ojos azules como las olas del mar Y su boquita preciosa con la que me ha de besar Prietita chula, cuánto te quiero Eres la dueña de mi corazón He de llevarte siempre conmigo Para entregarte todo mi amor Y conmigo quiero que me comprendas Ando buscando un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Y esa linterna es tan opaca Que no me alumbra Y es por lo fresco de la noche tan serena No se me olvidan No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Y esa linterna es tan opaca Que no me alumbra Y es por lo fresco de la noche tan serena No se me olvidan No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Vuelvo con tristeza La noche en que se fue Me pierdo en sus recuerdos No sé ya para qué Si sé conscientemente Que todo lo he perdido Me dijo claramente Enclama, regresaré Mírala, mírala Que toquen los mariachis Que toquen cifras Que sirvan por mi cuenta Más copas no hay mezclas Con todos mis amigos Quisiera enboracharme A ver si así consigo A ver si así consigo Mis penas unidad Yo que tanto la quise y la quiero Nunca supe por qué me dejó Sin decirme siquiera el motivo Que a mí me dejó No más me arrojó Que toquen los mariachis Que toquen cifras Que toquen cifras Que sirvan por mi cuenta Más copas no hay mezclas Más copas no hay mezclas Más copas no hay mezclas Que al abismo no más me arrojó Que toquen los mariachis Que toquen cifras Más copas no hay mezclas 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 Agua Azul, María Inés, estelera de Reynosa, la más brava de las tres, decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdez. Dicen que en la luna seca, cuando la gente pasaba, que oían gritos de mujeres cuando ya el sol se ocultaba, eran aquellas valientes que ya de muertas penaban. Agua Azul, María Inés, estelera de Reynosa, la más brava de las tres, decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdez. Borracho, siempre borracho, borracho soy un perdido, mentiras que es por herencia, mi padre nunca me ha habido, no tomo por una ingrata. Que me ha tirado al olvido, yo siempre burlé cariño, y ahora la estoy pagando, por esta mujer ingrata. Mujeres, muchas mujeres, mi bien Dios había besado, pero esta que estoy sintiendo, de veras me trae clavado. Todas las noches, todas las noches, la sueño, creo que me tienen llevado, yo siempre burlé cariño, y ahora la estoy pagando, con esta mujer ingrata. Que casi me está matando. Ella primero del mes, quería tan afeñalado, agarraron a cual le iba a ser duras y ya sentado. Agarraron sin defensas, también desprevenido, con tus armas en las manos, que no lo dejarán vivo. Su pobre madre, llorando, 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 se los decía. Si te dieran libre ahorita, cinco mil pesos daría. Esa madre de aquí, yo no le permito nada. ¿Te dieran libre ahorita, cinco mil pesos daría, cinco mil pesos daría, que no lo dejarán vivo. Compañeros Después hoy traigo colgados Como los meros de cerros Dicen que cargaba el diablo Me tiran, no traigo nada Lo que yo cargo en mi pecho En mi virgen Guadalupana Dicen que cargaba el diablo Me tiran, ni lo conocen En quien se encarga en sus manos Una escopeta del doce El barito tira un grito Fue la iba a estirar un refrán Se están haciendo poquitos pelones de apaxinga Y aquí termina el corrido Por la rama de una saiba Y estas son las mañanitas Ay, de barito y de poledas Voy a cantar un corrido Un corrido verdadero Año del setenta y cinco Ya sabrán que me refiero A la carrera famosa De palomo y de doncero Eran dos buenos caballos Que bajaron de la sierra Que Juan Romero el palomo Un caballo de primera El lucero carapina El lucero carapina Era de Mario Pineda En la pista de carrera En la pista de carreras Del pueblo Santa Teresa Era un veinte de febrero Como a las once y cuarenta La gente se amontonaba Queriendo hacer sus apuestas Queriendo hacer sus apuestas Dieron las señas que arranqué Y salieron disparados Pero a la mitad del tramo El palomo iba cansado El palomo iba cansado Se perdió en la polvareda Que el lucero iba alejando Ya con esta me despido Con el canto de un quilguero Aquí se acaba el corrido De palomo y del lucero Los caballos muy famosos Del estado de guerrero Hoy soy triste Hoy soy triste Ante la gente yo Me dame vergüenza Que me vean caído Nunca esperaba nadar Pidiendo un clavo Pero hoy soy rico Pero hoy soy rico Que me den más vino Una mujer envenenó mi vida Una mujer envenenó mi vida Ninguna de las dos Ninguna de las dos vino a buscarme Yo de ninguna de las dos me quejo Mi pobre corazón no huele más Y el tiempo ha terminado Por vencerlo Y amasiste este señor Traiciones y luchuras Se han quedado atrás Pero todo eso Cuando canto Recuerdo Hoy poco a poco Voy de mal pa' abajo Me da vergüenza Que me vean caído Nunca esperaba nadar Pidiendo un trago Pero hoy suplico Que me den más vino Mi pobre corazón Mi pobre corazón No puede más Y el tiempo ha terminado Por vencerlo Traiciones y luchuras Se han quedado atrás Pero todo eso Cuando canto Recuerdo Una mujer Envenenó mi vida Otra mujer Envenenó mi cuerpo Ninguna de las dos vino a buscarme Yo de ninguna de las dos Yo de ninguna de las dos Me cierro En una funda chiquita Que parecía restaurante Me metí a echarme Me metí a echarme unos sacos Porque ella me anda de hambre Ya ven que el hambre es querida Pero es más el que la aguante Se me arrimó Se me arrimó Una morena Que estaba Repetitida Me dijo Que se le ofrece Puede pedir Lo que quiera Señor Yo estoy Pa' servir Aquí Yo soy La mesera 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 En el piso de noche le dije que aquí ahora nos vamos. Me di con los chiquititos, en eso sí no quedamos, pero si traes dinero, hasta una polca volamos. Borracho, siempre borracho, de cantina en cantina, desesperado, llorando, rebato mis copas de amargo licor. Si me ven borracho es por olvidar las penas, que he traído clavadas en el corazón. A ustedes amigos les doy mi consejo, que no se acobarden por una traición, para que no sientan lo que yo ahora siento. Yo, cobardía de verla, he entregado tu amor. Borracho, siempre borracho, de cantina en cantina, desesperado, llorando, rebato mis copas de amargo licor. Si me ven borracho es por olvidar las penas, que traigo clavadas en el corazón. Borracho, siempre borracho, de cantina en cantina, que no se acobarden por una traición, para que no sientan lo que yo ahora siento. Yo, cobardía de verla, he entregado tu amor. Estoy queriendo a una rubia y a una morena también. Yo, por cual decidirme, las dos me quieren muy bien. No quiero que me aconsejas, a ti que te quieren bien. Estoy queriendo a una rubia y a una morena también. El dulcero desde el cielo mejor se puso a llorar. Pensé, mi buen amigo, no lo puedo aconsejar. El dulcero desde el cielo mejor se puso a llorar. Estoy queriendo a una rubia y a una morena también. Pero una estrella me dijo, que preguntas más de dos. Y agarra las dos pa' pronto para gozar del amor. Una rubia y la morena para cambiar mi sabor. Y estoy queriendo a una rubia y a una morena también. El dulcero desde el cielo mejor se puso a llorar. Pensé, mi buen amigo, no lo puedo aconsejar. El dulcero desde el cielo mejor se puso a llorar. Y estoy queriendo a una rubia y a una morena también. Pero una estrella me dijo, que preguntas un par de dos. Y agarra las dos pa' pronto para gozar del amor. Una rubia y la morena para cambiar de sabor. Y estoy queriendo a una rubia y a una morena también. Con solo verte se acaba mi sufrimiento. Con solo verte, con eso estoy muy contento. Dímelo, arena, si sientes lo que yo siento. Dímelo pronto, tú conmigo eres feliz. Si correspondes al cariño que te tengo. No más me dejas la cosecha levantar. Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos, a un heredero que nos venga de ondas. No te arrepientas, ni le hagas caso a la gente, no te arrepientas, que tú me quieres a mí. Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos, a un heredero que nos venga a consolar. Rafa, también en primer lugar para mi compañero Serafín Arellano, su esposa Lupe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.